La Universidad del Magdalena participó en la Mesa de Educación Superior y Capacitación en el marco del Comité Universidad-Empresa-Estado-QE Sierra Nevada. En esta nueva versión del Comité Universidad-Empresa-Estado, en la que participamos como Universidad del Magdalena, tuvimos la oportunidad de desarrollar la Mesa de Educación Superior y Capacitación. En esta mesa, pues, fue una mesa de gran importancia para la articulación entre los gremios empresariales y económicos de la ciudad, donde la Cámara de Comercio y las distintas entidades presentaron como las necesidades de formación que están requiriendo las empresas y los sectores económicos en medio de esta emergencia social y sanitaria. El balance, podemos decir con total seguridad, que fue muy positivo. Cada una de las instituciones de educación superior, universidades, instituciones técnicas, mostraron su compromiso y solidaridad con la reactivación económica del Magdalena. Al igual que las demás instituciones de educación superior, la Alma Mater dio a conocer su variada oferta académica que puede ser implementada para lograr la reactivación de las ventas, el trabajo seguro, la alfabetización tecnológica y digitalización del sector empresarial en el Magdalena, que se ha visto afectado por la pandemia. La Universidad del Magdalena presentó su oferta académica, al igual que lo hicieron las demás instituciones de educación superior y de capacitación, y creemos que este comité de Universidad de Empresa Estado continúa siendo un gran espacio de diálogo, un gran espacio de articulación entre los gremios empresariales y económicos de la ciudad, la oferta académica y los distintos servicios de investigación y extensión que podemos hacer las instituciones de educación superior para así unidos poder reactivar la economía de una manera organizada, planeada y ante todo que evitemos la propagación de este virus que tanto nos ha afectado, tanto económico, social y a nivel general a nuestras comunidades. En el ejercicio se pudo evidenciar la amplia oferta académica de las universidades en Santa Marta. En todas, el común denominador fue su política de proyección social, que en últimas considero será el puente para poder consolidar una oferta académica de impacto de cara a la reactivación económica en el departamento. Para darle orden a las ideas y a la construcción de propuestas, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Magdalena desarrolló el taller Definición de la Oferta Académica para la Reactivación Económica. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.